¿Qué tal? Yo soy Irma Ramírez, directora del Heraldo de Aguascalientes y quiero invitarlos a que vean expresión por la señal que va más. Y no dejo de sorprenderme nunca. Yo sí creo que es un momento muy importante para hacerle justicia al trabajo de los reporteros. No veo en el corto plazo que los impresos vayan a desaparecer. No hay manera que ni la inteligencia artificial ni cualquier tecnología vaya a sustituir a las personas. Muchos reporteros pensaron que ya se había acabado el trabajo para ellos. Creo que sí va a haber una tendencia a que desaparezcan algunos medios. Jueves 22.30 horas. Por la señal que va más.